Caminado un bolso mañanita prima A tierra de moros, a buscar amiga A tierra de moros, a buscar amiga Halló la alabanda en la fuente fría ¿Qué haces, ay, mora, hija de judía? ¿Qué haces, ay, mora, hija de judía? Si fueras cristiana yo te llevaría Y en paños de seda yo te envolvería Y en paños de seda yo te envolvería Monto la caballo por ver qué decía En las siete leguas no hablará la niña En las siete leguas no hablará la niña Y como te llamas yo soy rosa linda Que así me pusieron Porque al ser nacida Una linda rosa En el pecho tenida Pues tú por las señas Mi hermana serías Abran a mi madre Puerta de alegría Por traer la nuera Le traigo su hijo No Gracias por ver el video